Romay La Sangre después de pedir que fuera patrocinado ha causado un gran revuelo en el ámbito cultural dentro del país y en zonas aledañas, para más Julito, Patamuenca. A una semana de que Romay La Sangre pidiera a un patrocinador Yo necesito que alguien me patrocine, que alguien me, no sé, porque yo necesito salir de Cuba allá. Enardecidos al escuchar la noticia, fanáticos y detractores de Romay La Sangre se lanzaron hacia las calles para discutir. Yo le voy a poner parón, porque me da la gana. Ustedes no son nadie. Ay, que tú no le vas a poner nada. Mientras que dentro de nuestro país, personajes de alta esfera de la cultura opinan es un crimen. Y aparte, que si haya, que estuviera, lo patrocino obligado por el bien de género cubano. A mí me parece un egoísmo. Con tantos colegas de género, ya era porque hubieran hecho una polina y se la llevaran. Yo le mandé un mensaje a la diosa por Instagram y le dije que estaba muy disgustado con ella, porque él no se merece que lo abandonen de esa forma. Pero independientemente, la familia cubana en este momento apoya mucho más a Romay porque es un buen muchacho. No queremos a Romay, no queremos a Romay, no queremos a Romay. Para ustedes, reportó Pulito Patamuenca.